Antes de que el juez de control impusiera la prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya, el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera informó al juez que desde el 2019 a la fecha han presentado ya ocho denuncias contra el exdirector de Petróleos Mexicanos. Durante la audiencia celebrada ante el juez José Artemio Zúñiga, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el representante de UIF afirmó que esas denuncias pueden ser judicializadas en cualquier momento, razón por la que apoyó la petición de la Fiscalía General de la República de modificar la medida de libertad provisional que beneficiaba al exdirector de Pemex. Las más recientes fueron presentadas el 16 de julio y el 20 de agosto pasado contra 34 y cuatro personas respectivamente.